Se trata de ti, se trata de todos, para compartir bienestar para todos, se trata de ser feliz, y alcanzar grandes logros, de juntos construir, lo mejor para todos. Porque eres tú, y tu corazón, y día a día con pasión, transforma esta gran región, con su esfuerzo y con amor, el momento es ahora, la familia es la razón para lograr la victoria, la clave es la unión. Se trata de ti, se trata de todos, para compartir bienestar para todos, se trata de ser feliz, y alcanzar grandes logros, de juntos construir, lo mejor para todos. Se trata de ti, se trata de todos, para compartir bienestar para todos, Se trata de ser feliz, y alcanzar grandes logros, de juntos construir, lo mejor para todos. Por Tachacuercos, Aguadulce, Nechital, Doctor Brincas. Se trata de todos, se trata de todos, se trata de todos, para compartir bienestar para todos, se trata de ser feliz, y alcanzar grandes logros, de juntos construir, lo mejor para todos. Porque eres tú, y tu corazón, que día a día con pasión, transforma esta gran región, con su esfuerzo y con amor, el momento es ahora, la familia es la razón para lograr la victoria, La clave es la unión, se trata de ti, se trata de todos, para compartir bienestar para todos, se trata de ser feliz, y alcanzar grandes logros, de juntos construir, lo mejor para todos. Por Tachacuercos, Aguadulce, Nechital, Doctor Brincas. Se trata de todos. Tachacuercos, Aguadulce, Nechital, Doctor Brincas.